Tengo el gustazo de encontrarme con alguien que hace mucho que no nos veíamos, pero que hemos trabajado también hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos. Y por distintas circunstancias de la vida, cada uno en su quehacer, me tocó en estas vacaciones estar en silla de ruedas. Estuve en accidente y dije, ay Juan Luis Constantini, amigo mío, no sabés si siempre te entendí, no sabés que ahora te entiendo tanto más. A vos y todos aquellos que deben vivir su vida sobre un sillón de ruedas, si ustedes supieran lo que es, y me gustaría que alguien tomara un sillón de ruedas y transitara por las calles y veredas de nuestra ciudad. Se va a encontrar con barreras arquitectónicas increíbles, increíbles. Y este es el tema que quiero tratar con Juan Luis. Bienvenido. ¿Cómo estás? Qué placer volver a verte. Muchas gracias. Aparte, siempre cálida, Marta, con nosotros, así que te agradezco doblemente. No, no, por favor. Y la posibilidad de difundir esto que, digamos, es un caballito de batalla. Andar por las calles, acceder a ciertos edificios y demás, es una verdadera carrera de obstáculos. Ahora, yo digo, ¿cómo pueden llevar adelante una vida de esta manera? Porque hay gente que mueve solo, ¿no es cierto?, su silla de ruedas. Otros que deben ser llevados, acompañados. Pero cuando querés subir, ejemplo, peatonal, te voy a dar un lugar. Peatonal y suipacha. Tenía que ir hacia calle Junín, media cuadra, caminando entre medio de los autos que te pasan al lado, exponiendo tu vida. Entonces digo, nada más que ese pedacito, puedo decir, tení que hablar, edificios que no tienen rampa, las rampas pocas que hay o son muy angostas y están rotas. Generalmente sí, están rotas. Digamos, esto que vos decís, fíjate vos que parece una contrariedad, pero a veces suelen estar mejor las calles que las veredas. Tal cual. Para circular. Tal cual. O sea, parece, digamos, una incongruencia, pero es tal cual. Mirá, nosotros hace 53 años que fundamos ILSA y hace 53 años que este problema lo vemos. Y debemos que reconocer que muy poco se ha hecho, pero algo, por lo menos se ha hecho, la peatonal nueva, el boulevard, la avenida Freire ahora, han hecho rampas, bajadas. Los pisos están bastante bien, son nuevos, evidentemente, entonces por eso quizás estén bien. Pero en líneas generales estamos en una ciudad que es enemiga de las personas con movilidad reducida. Exacto. Y, digamos, lo triste del caso es que Santa Fe no tendría que ser así porque es una ciudad llana. Claro. Porque imagínate esto proyectado a una ciudad serrana o demás, ¿no? Y, bueno, pero es la lucha y esto que vos contabas, nosotros tenemos dentro de CIRS un programa de concientización que hacemos en las escuelas porque pensamos que los alumnos que hoy están haciendo secundario o un primario, el día de mañana van a ser nuestros políticos, nuestras autoridades, nuestros empresarios y les estamos enseñando la existencia de las personas con discapacidad y sus problemas y entre las prácticas los hacemos sentar en una silla de ruedas. Ay, qué bueno. No sabía ni experimenten la situación. No sabía de esto, aplaudo, por supuesto, pero es que hasta que lo tenés que sentir en carne propia es cuando recién tenés la mirada para con el otro. Exacto. Tal cual. Eso es tremendo. ¿Por qué estamos así? No hablemos solo de quién debe transportarse en una silla de ruedas. Un ciego. Tal cual. Sí, sí, sí. Las veredas todas rotas, tapas que faltan. Una mamá con un cochecito. Una mamá con un cochecito. Ahora, algo digo, y no sé si tengo razón o no, siempre esperamos que el gobierno sea de la ciudad, de la provincia o de la nación, son los que tienen que hacer. Y a mí me parece que son los mismos frentistas los que deben tener conciencia de estar con una vereda como corresponde para que el otro pueda transitarla. No, no, tal cual, inclusive fíjate vos que, por ejemplo, no estamos considerados clientes, porque si no, un bar o una tienda tendría que tener la accesibilidad necesaria. Encontrar un bar con baño adaptado es imposible. Tal cual. Y uno no va a veces a un bar a tomar un café en dos minutos y a irse. Exacto. Y uno va a pasar a lo mejor una velada y demás. Y tiene que prever toda su presencia en el bar las horas que va a estar. Y fíjate, no nos tienen como clientes, porque si vos te tendrías la mirada puesta en un cliente, tratarías de atraerlo de alguna manera, ¿verdad? Hay iniciativas, no dejemos tampoco, no seamos absolutos en decir, esto está todo mal. Bien. Pero está faltando. Y es un problema, yo pienso que es un problema también de educación. Es decir, nos pasa con los estacionamientos, en la ciudad se distribuyeron 20 lugares para estacionamiento de discapacitados y anda a encontrarlos. Y las leyes en muchos casos están, pero no hay quien se encargue de hacerlos cumplirse. Evidentemente, no sé, supongo que habrá cosas más importantes que la discapacidad, pero las leyes están, las ordenanzas están, y el problema es que se cumplan y ahí está el quí de la cuestión. Bueno, justamente eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo es el consejo, por ejemplo, o los concejales? ¿Hay gente que se arrima a ustedes, por ejemplo, a CILSA, que es toda una institución, como para poder decirle, señores, ¿en qué podemos ayudar? ¿O son siempre ustedes los que tienen que ir a golpear las puertas y no siempre a ser atendidos? Lo uno y lo otro. De cualquier manera, son aislados. Los que tienen alguna inquietud al respecto son aislados. Y muchas veces también no nos escuchan del todo. En el caso de los estacionamientos, nosotros habíamos aconsejado que guardaran siempre, en la cuadra donde iban a poner un estacionamiento para personas con discapacidad, el primer lugar. Cosa de que el baúl quede, no haya posibilidad de que otro auto acerque el baúl. Bueno, lo pusieron donde pudieron. Entonces, por un lado agradecemos que pusieron 20 lugares para estacionar. Por el otro lado, peleamos por el tema de que a veces no podemos bajar la silla o no es cómodo bajar la silla. ¿Y en cuanto al transporte público? También ha habido altos y bajos. ¿Pero existen colectivos que tengan la rampa? Sí, sí, sí. Sí, los existen, pero las rampas se rompieron muy rápido en muchos casos. Son costosas de mantener. Pero si tomás un colectivo... ¿Y sí? ...y estás solo, no tenés quien te ayude. ¿Cómo haces? Tal cual, y fíjate vos, por ejemplo, pero trasladálo, vuelvo a repetir, a una persona con movilidad reducida, a una persona añosa. O sea, tendría, si eso todo estaría adaptado, tendrían que bajar los costos de los seguros y demás, porque uno está menos expuesto a un accidente. Y digamos, pero bueno, es la lucha, ya te digo. Nosotros llevamos 53 años, empezamos mostrándonos como personas que existíamos en la sociedad, empezamos a salir, empezamos a hacer deportes, a mostrarnos, a poner las playas de estacionamiento, a mostrar que podemos trabajar, y bueno, y es un pasito cada día. ¿Hay algo, un tema específico por el cual estén trabajando? Sí, el tema más importante es la pobreza. Con la pobreza nacen mayor cantidad de chicos con discapacidad, y fíjate esto que hablábamos de las barreras arquitectónicas. Nosotros estamos entregando unas 300 sillas, 200 sillas mensuales gratis. ¿Mensual? Sí, 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 mensualmente. Ya llevamos 45.000 sillas entregadas en todo el país. Ahora estamos con un programa que se llama Más Lejos para Llegar a Más, que estamos llegando a lugares donde Cilsa no tiene presencia, no tenemos una oficina, pero vamos, hemos sacado fotos de, qué sé yo, en misiones un bote llevando una silla de ruedas. Y nos estamos viendo, estamos, digamos, empezando por el principio, porque por ahí hay gente que no se puede encontrar con la barrera arquitectónica, porque al no tener una silla de ruedas no se levanta de la cama, o no va a la escuela, o no va a la plaza del barrio, o a la plaza del pueblito. Entonces estamos empezando, lamentablemente, con esta cuestión de que nuestro país cada vez está más deteriorado y cada vez más pobre la gente, estamos empezando con ese primer escalón, que es proveerle la silla de ruedas para que después vea la barrera arquitectónica con la que se va a encontrar. Claro. ¿Cómo hace...? Por hoy vamos a terminar, pero yo ya te propuse que quiero esto, seguirlo, por lo menos una vez por mes, tratando todos los temas. ¿Cómo se pueden dirigir a SILSA? Mirá, SILSA tiene, por un lado, digamos... Por las redes. Es por las redes, sí, sí, sí. SILSA www.silsa.org, y ahí se entra y se ve toda la actividad de SILSA y todas las posibilidades de ayudar. Perfecto. Nuestra fortaleza es la gran cantidad de socios que tenemos, nosotros no dependemos de grandes empresas, o sea que, digamos, eso es una fortaleza, porque difícilmente se te caigan mucha gente chica, se te cae una empresa grande que te apoya y perdés toda la posibilidad de ayuda. Siempre está en la puerta. Claro, y por el otro lado, gracias a nuestro trabajo y al prestigio que hemos ganado con la transparencia y mostrando lo que hacemos, tenemos donantes del exterior que nos acercan una buena cantidad de sillas de ruedas. Hay donantes del exterior, tres organizaciones por lo menos, que de las 200, 300 sillas que entregamos por mes, siempre vienen de donaciones del exterior. Señores, SILSA está esperando que usted también pueda brindarle algo mensualmente. Póngase con las redes y allí se entera. Nosotros desde aquí te damos inmensas gracias por tantos años de lucha, Juan Luis, y bueno, y la seguimos, ¿sí? Está recíproco, te agradezco tanto y me alegro tanto de volverte a ver. Gracias, amor, yo también. Todo el grupo de SILSA, un montón de gente encantadora y que trabajan y vos no sabés cómo los trasplantes si mañana no te toca a vos. Seguimos andando. Gracias, director.